Dale mi amor, dale, dale mi amor, dale, vente conmigo, vente conmigo. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? Vámonos pues, déjeme meter a... ¡Ay, excuse me! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, qué corcina! ¡No se me enlacen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Y ay, otra vez! ¿Estás bien? ¿Ya no más? Déjalo, déjalo. ¿Qué pasó? Ten cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya nos vamos? Sí, vámonos pues. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!